Golden English es para ti. Con nuestro sistema serás bilingüe en tan solo un año. Contamos con horarios flexibles y programables cada semana. Además de nuestros maestros certificados y altamente capacitados. Con clases presenciales y en línea. Golden English te invita a inscribirte ya a nuestro programa 100% conversacional. El poder de aprender está en creer. Y bueno, incomparables, tenemos la probable alineación del equipo de Tigres para el partido de mañana contra Juárez. Que les quiero recordar que se cambió del día viernes al sábado. Y para los que quieran ir al partido en el estadio de Juárez, el precio aumentó significativamente. Así que sin más demoras, aquí está el once titular. En la portería tendríamos a Nahuel Guzmán. Línea de 4 en la defensa, los dos centrales, Diego Reyes y Guido Pizarro. De extremo izquierdo, Jesús Angulo. De extremo derecho, Javier Aquino. De contenciones tendríamos a Carioca y a Juan Pablo Vigón. De mediocampista ofensivo, a Fernando Gorriarán. De extremo izquierdo, a Luis Quiñones. De extremo derecho, a Nico Eldiente López. Y de centro delantero, a Nico Ibáñez. Me parece buena decisión que Siboli haya quitado a Raimundo Fulgencio y haya metido a Nico Eldiente López. Porque en el partido pasado Raifull no hizo nada, no aportó. La gente incluso lo abuchó en su salida. Y cuando entra Nico Eldiente López, crea un caos en las defensas rivales. E intenta cosas diferentes como tiros, pases, regates, etc. Lo único que me genera dudas es si Nico Eldiente López lo podrá hacer desde el inicio del arranque titular. O solamente esto funciona cuando entra de banca. Porque también se le han dado oportunidades al diente y no lo ha hecho bien cuando ha estado en titular. Y la otra cuestión, Nico Ibáñez otra vez repite en la alineación titular. Esto debido a que André Pierre Guignac todavía no está al 100%, sigue con la lesión. No ha podido entrenar debidamente, así que muy probablemente se pierda este partido y el siguiente. Así que a Nico Ibáñez le va a dar toda la confianza del mundo. Y tiene que aprovechar estas oportunidades porque no va a tener tantas en cuanto vuelva a Guignac. Pero bueno en compras les déjenme ustedes en comentarios que opinan, como creen que quede el partido. Y como siempre nos vemos en un próximo video. Bye.